¡Hey que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí yo me encuentro genial, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, esto es algo increíble, de verdad, no me lo creo, muchísimas gracias y en esta ocasión nos estamos en Battle Simulator que por ahí me encontré muchísimas peticiones de varios, creo que ahorita no se escucha el juego porque estoy viendo el último video de este juego de Battle Simulator que me dejaron muchos comentarios sobre que hay que enfrentar, así que vamos, vamos a ello, ¿no? A ver, a ver, cañones versus catapultas, ¡Uf! Eso está bastante bien, pero ¿cuántos? Cañones, a ver, cañones, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Metemos tres? A ver, los cañones, vamos a ponernos así, porque encima es que no sé, siempre se pegan entre ellos, cañones y qué, perdón, siempre se me olvida, no sé por qué tengo, ¡Uf! No, 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 catapultas, catapultas, catapultas y estaba aquí abajito, ¿eh? Las catapultas, dos, tres, cuatro, pues vamos a meter cuatro, ¿no? Y vamos a Japón, vamos al desierto, vamos al desierto, a ver, a ver, a ver, uf, 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 una batalla bastante, ¡Uy! Las rocas aquí pueden, uf, fulminaron uno con uno, ¿eh? A ver, a ver, a ver, los cañones a uno disparan, están disparando y creo que, creo que hay una óptima victoria, ¿verdad? Hacia las catapultas, o no, tal vez no, tal vez no, a ver, a ver, a ver, tal vez no, pues no sé, no sé, ¡Fum! ¡Uf! ¡Ah, sí le dio, sí le dio! A ver, vamos a, vamos a quedarnos aquí con este, ¡Uf! Hicieron a un lado porque yo sí, ¡Ja, ja, ja! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¡Uf! ¿Paró? Paró la piedra con, con el cañón, ¡Uf! Así que hay una montañita y creo que no, hasta se agachó, ¿eh? Se está agachando porque, teme lo peor, el señor que salió volando. ¡Claramente, señores, ganó la catapulta! Bastante poderoso, ¿eh? Bastante poderoso. Vamos con otro comentario por aquí, a mamá, arquero versus boxeador, arqueros boxeadores, ¡Uf! ¡El churro, el churro Mendoza! Eso dice, ¡Uf! A ver, a ver, boxeador, ¿eh? No sé cómo poner un boxeador, boxeadores, pero es que ¿cuántos? Arqueros. ¿Los arqueros cuáles eran? Había dos, ¿verdad? Dos tipos de arqueros. Eran estos y habían otros por acá, pero bueno, vamos a poner, los arqueros siempre van en, en fila, así es que vamos a poner así. Perfecto, creo que estamos bien, perfecto. Y los, eh, boxeadores. ¡Oh! ¿Cómo, cómo pelea un boxeador? Separado, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que sí. Contra la pera, es más solitario su campo de, de batalla. Así es que sí, sí, vamos a ponerlos separados. Separados, a ver qué tal nos va, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto puede ser una batalla bastante, bastante épica. Yo creo que así estaríamos bien. O un poquito, un poquito más. ¿Cuántos de acá son? Son 69 versus 63. Creo que está bastante bien, ¿eh? Creo que va a estar bastante bien. A ver, a ver, por ahí. ¡Oh, la formación, eh! La formación que tenemos allá es brutal. ¡Oh! No puede ser. Si llegan los boxeadores... No van a llegar, ¿verdad? No van a llegar los boxeadores. ¿O si llegan? ¿Crees que llegue Rocky Balboa? Para los que no sepan, Rocky Balboa era un boxeador, ¿eh? De una película, por ahí. A ver, a ver. Es que no va a llegar ningún boxeador a pegar... Sí, sí, pegó, pegó, pegó un boxeador por ahí. Pero es bastante... Es claramente. Es que los arqueros pegan a distancia y pues eso es la clara ventaja. A ver, a ver. Vamos a... Vamos a tapar esto y a ver qué más, qué más. A ver, otro con Trush. 10 catapultas contra 10 ballestas. Catapultas, 10, ¿eh? Eso está bien que digan un número. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez catapultas contra 10 ballestas. Uno, dos... Cuente conmigo. Tres, cuatro, cinco, seis. Ay, creo que... ¿Con cuál era? Ah, perfecto, perfecto. Es que me habían dicho ahí cómo se borraban y me acordé. Uno, dos... A ver, a ver, espera, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sí, sí, sí. Pongo cinco y cinco. Sí, ¿verdad? Vamos a poner cinco y cinco. Catapultas, ¿eran catapultas? Perdón, sí, sí, catapultas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí ponemos ahora cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora ballestas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más o menos. Ahí está. Vamos a otro campo, ¿verdad? ¿Vamos a Japón? No, porque... Vamos a esta. Creo que es la de nieve. Sí, sí, sí. ¡Uf! 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 El terreno puede ser apto para... Pues no sé, la verdad. Nada más ha llegado una ballesta acá, ¿eh? Creo que las catapultas son bastante poderosas contra todo. Ya vieron contra los cañones, hasta contra ellas, porque yo creo que se van a destruir entre ellas. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Quedan tres por aquí? ¡Uf! 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 ¿Cómo? Igual los tiran, ¿eh? Al precipicio. ¡Ay! No fui, pero acá hay un precipicio, amigos, ¿eh? Mira, mira cómo... ¡Ah! Casi no volteé bien. Pues ya sabemos, ¿eh? Las... Los cañones son bastante poderosos. A ver, a ver. Por aquí, ¿qué? Mira, aquí me dice el que como borro. Muy bien, gracias. Eh... Caballos contra cañones. ¡Caballos! Eso creo que nunca lo hemos visto en ningún capítulo. No, creo que sí, ¿verdad? Caballos contra cañones. O sea, los cañones vienen aquí a la orden del día, ¿verdad? ¿Estoy leyendo otra vez el comentario? Caballos contra cañones. Cañones. ¿Pero cuántos? Voy a poner cinco, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco contra caballos. ¿Los caballos cuáles son? Estos, ¿verdad? Creo que sí son estos los caballos. La verdad, no me acuerdo. Vamos a poner tres, cuatro... A ver, son cuatro y aquí son cinco. A ver, creo que sí son caballos. Sí, sí, la tiene. La tiene. Vamos, 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 caballitos. ¡Uf! 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 ¡No disparan los cañones! ¡No disparan! Tardame en disparar, ¿eh? Eso puede convenir en algo, ¿eh? Los caballos se los van a destrozar totalmente. Totalmente. ¡Totalmente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Salió volando! ¿Dónde está? ¡Wow! Mira, sigue volando. ¿Cuánto? Y estoy subiendo la cámara, o sea... ¡Eso fue brutal! ¡Eso fue brutal, chicos! ¡Dame esos cinco! ¡Perfecto, perfecto! Vamos a ver aquí cuánto vamos. Muy bien, vamos bien, vamos bien. La siguiente frente de caballos contra cañones. Muy bien. Adrián, a ver, a ver. Cañones con bate contra ballestas. Eso ya lo hicimos. Ok. Samuráis versus escuderos. ¡Samuráis escuderos! ¡Ay, no, 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 no! Perdón, 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 perdón. Samuráis. ¡Fum! Sabemos que los samuráis pelean muy bien separados. Así es que vamos a meter... Siempre vamos a luchar contra su mejor opción. Su mejor planeación. Para que den lo mejor de sí, chicos. Porque es una batalla honorífica. Y contra escuderos. O sea, shells. Y bueno, creo que los shells, los escuderos, se defienden bastante bien en grupo. En manada. Entonces, ¿qué tal si creamos un círculo de la muerte? ¿Doble círculo de la muerte? Bueno, no tanto. A ver, a ver. Vamos a hacer esto bien. Ok, ok. Me salió un poco mal ahí. Ay. ¿Otra vez? Voy a pasar sobre el mismo lado. Es que aquí no me gustó. ¡No me gustó! Soy un perfeccionista, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Uf, uf. A ver, a ver. A ver, ¿qué se está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Oye, no me está gustando, ¿eh? Ustedes dirán, ya sí, déjalo, pero... La formación, chicos. La form... Oye, ¿por qué no afecta? Creo que así está bastante bien, ¿no? Con que está un poco más para abajo. Pero... Va a estar bastante bien. Muy bien. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Vamos a Japón? ¡Vamos a Japón! ¡Vamos a Japón! ¡Vamos a Japón! A ver, a ver, a ver. Uy, la formación. Las piedras van a romper con la formación. Puede que rompan con la formación. Sí está rompiendo con la formación. Fue un primer muerto. ¡Primer muerto! ¡Primer muerto! Pero se pueden abalanzar, ¿eh? A ver, yo quiero ver esta batalla. Oye, aquí se quedaron... Quedaron pasmados estos chicos, ¿eh? A ver, a ver. Uf, 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 uf. Vamos, este guerrero... No, este guerrero lo... Lo machacaron. ¡Oh, pero aquí viene la fuerza de los escuderos, ¿eh? Se reúnen para hacer la fortaleza. Saben que la unión hace la fuerza, chicos. Ya, ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben. Muy, muy buena victoria. Muy buena victoria. Pero hermosa, hermosa. Vamos con otro comentario por aquí. Eh... Vean muchos comentarios. Muchísimas gracias, ¿eh? Eh... A ver, que tengan likes. Eso sí, me gusta que tengan likes. Que se apoyen unos contra otros. Bueno, no contra otros, sino... Ya me entienden, no me entienden. A ver, aquí... Primer comentario. ¿Por qué ponen eso de primer comentario? Yo leo todos los comentarios. Vamos a ver... Vamos a ver, chicos. A ver, a ver... Oye, ¿qué? A ver... Creo que este comentario lo hice o no. A ver, catapultas versus cañones. Ya lo hice, ¿verdad? Catapultas. Cañones. Sí, ¿verdad? Catapultas. Cañones. Y catapultas. Sí, ya lo hicimos. Bueno, vamos a hacer... Ya no veo así comentarios. Así es que... Que primer comentario. Y pues eso no me sirve. Porque en realidad, pues no son... No están hablando del video. Así es que preocupen comentar que les gustaría que nos enfrentáramos para la próxima. Y vamos a crear algo que me hubiera gustado bastante. Que es algo... Esto. Que es un ser humano. Que avienta otro ser humano. Que avienta unos pollos. Bueno, gallinas. Que esas gallinas matan a los demás. O sea... Algo loquísimo, loquísimo. ¿Y qué tal si nos vamos con... Los mosqueteros? No, ¿verdad? No, no. Me gustan los mosqueteros. Catapultas. Ballistas. Ya sé, ya sé. Los... Los... Los del arco. Los arqueros, arqueros, arqueros. Que se me va el nombre. Vamos a hacer una formación. Uf, uf. Todo mal, todo mal. Me sale todo mal. Es que... No tengo un mouse bastante bueno. Que digamos... Y se presiona... Muy mal. Vamos luego. Uf. Ustedes dirán... Ya, sí, déjalo. Pero la perfección es... Bueno, ya animo. La perfección. Vamos ahí... Desierto, winter. Desierto. No hemos peleado en desierto, ¿verdad? No, sí, ya peleamos en el desierto. Vamos... Pues al desierto. Vamos. Vamos al desierto. Es que les vengo diciendo... Mira qué formación tan más hermosa. Esto... Habiendo un ser humano... Que avienta una gallina, o sea... Y estas gallinas se abalanzan contra ellos, o sea... Y este ya salió con... Pero los arqueros, chicos. Los arqueros... Uf. Imagínate tener todos estos... Este debe ser un gran guerrero que... Wow. Wow, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. A ver, a ver. Quiero... Quiero ver cuánto... ¿Cuánto llevamos? 12 minutos. Bueno. Hasta aquí voy a dejar el video. Próximamente más... Más combates por aquí. Y este... Pues nada. Aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben, comenten. Para enfrentarlos. Y hacer más propuestas como estas, ¿no, chicos? Pues vamos a dejar ya esta batalla porque quería aventar con dos. Vemos que sí le está pegando a los dos, ¿eh? Y las gallinas por ahí ya empezaron a llegar. Ya empezaron a llegar las gallinas. Están cacaraqueando las gallinas. Están cacaraqueando. Las gallinas pegan y mueren Esas son como Son kamikazes Y ganaron la victoria Y no lograron matar a uno Porque se centraron en los dos Eso es algo interesante Pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar el video No olviden comentar No olviden darle like Compartirlo si es que les gustó muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye